Dirección web para ver el estado de las donaciones en cualquier momento. También pueden enviarme paquetes de cualquier tipo, como por ejemplo libros o dinero en efectivo, a la siguiente dirección de correo aéreo. Coralía García de Valdizón Apartado Postal 3, Correos Plaza Meliop Santa Tecla, La Libertad 1501 El Salvador. Si les he ayudado con lo que estoy haciendo, pueden apoyarme, de esta manera, y antes o después de enviarme una contribución pueden avisarme al correo autoprojeta.com.